Música 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 Messi, Chavarfil, Antonio, Punto de Tarra, Messi Música 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 Estaba muy nervioso, no sabía si... ¿Había un gol o no? Así que bueno, pero bueno ¡Vamos, vamos Argentina! ¿Cómo vivió el partido? Muy lindo, muy lindo, la verdad que fue muy lindo Vamos Argentina, vamos Argentina La verdad que es una gran cosa y muy bueno esto, que el cine esté abierto para que la gente pueda ver el partido ¿Eh? Hay gente que por ahí en su casa no lo puede, está solo y esto es una buena manera de compartir también con otras personas la emoción No los tengo acá de moñito Estaba esperando, ya estábamos este... al borde del chanto, ¿no? Pero, mirá fue un partido muy intenso Muchachos, por favor, póngase las pilas antes un poquito antes, hacernos sufrir a los 90 minutos demasiado para el corazón Me encantó, ya estaba asustada todo silencioso en la calle y justo pasamos por acá y ¡pum! empezó todo el ruido nos metimos y empezó la fiesta Es muy emocionante la verdad que estoy emocionadísima No sé cómo, cómo vivieron esto de venir a un cine a ver el partido Fantástico, fabuloso, fabuloso como están en la cancha la verdad muy, muy lindo Increíble, un sufrimiento porque no fue como el otro que ya teníamos un gol asegurado en el primer tiempo pero bueno, esperando el gol de Messi que al final llegó y nada, re linda la oportunidad que nos dio que nos da el gobierno con tantas cosas y bueno, ahora viendo el partido en el Gumond Increíble, con tanta gente muy linda oportunidad, muy lindo momento Buenísimo, la verdad mucho nervio pero al final, invocamos, vamos, vamos Messi La idea es que estos espacios Inca sirvan de espacios de encuentro para compartir las buenas cosas como alentar a la selección es una experiencia diferente, superior y muy emocionante y muy emocionante